...punto negro, para que sus hijos le dijeran, mira, supieran los hijos, por la izquierda no vayas, no hay punto negro, por ahí pasó mamá, pero no condujo a nada. Entonces la mamá va poniendo un punto negro en cada lugar crucial donde se puede uno despistar, diciendo por dónde han de seguir, con lo cual los hijos ya irán directamente al queso, sin perder un momento. Esta es la historia. El mismo hombre ha escrito la historia. Por esto, los errores que se repiten en la historia, o se repiten por malicia, como vamos a ver, es una cosa muy curiosa, la malicia humana, o se repiten por ignorancia. Pero curiosamente, el que escribió el Génesis, que no sabemos quién fue, confunde siempre las dos cosas. En la historia del hombre, la ignorancia y la malicia son la misma cosa. Estoy muy serio. Moralmente hablando sería muy serio, pero no hablaremos aquí de moral ni mucho menos. Pero la malicia y la ignorancia es lo mismo. Y es verdad todavía hoy, todo lo que yo creo. Si tú tomas un avión a volar y tiras una bomba, malicia, en el avión, el avión se caerá. Pero si tú coges el avión y te pones en los mandos del piloto sin saber pilotar el avión, por muy buena voluntad que tengas, el avión se te caerá, por ignorancia. El efecto es el mismo. El avión se cae igual si es por malicia que si es por ignorancia. Los efectos son los mismos. El hombre al ignorar la historia por malicia puede repetir errores históricos, pero los repetirá igualmente con la mejor de las voluntades sin malicia, si los ignora. La ignorancia, por tanto, es una cosa mala. Nos lleva a efectos catastróficos. Y tercer punto de esta primera parte de hoy, ¿a dónde va el hombre? No hemos dicho quién es, ni lo diremos. El curso está para responder a esto. Este hombre que no sabemos quién es, ¿a dónde va? Hemos visto en el laberinto que la rata va al queso, o a la salida del laberinto. Y del hombre, ¿qué sabemos? ¿Qué busca el hombre? Pues esto me sé en serio sin que yo se lo responda, porque el hacer de profesor es fácil a veces para los alumnos, ¿no? Ya lo dirá. No, ya no lo dirá. No lo dirá. Entonces pónganse la pregunta como si fuera por un examen trimestral ahora en Navidad. ¿A dónde va el hombre? Supongan que no lo voy a decir, y no lo voy a decir esta mañana, evidentemente, más ustedes lo saben, díganselo. ¿Cuál es el queso que busca el hombre? En ese terrible laberinto de dos millones de años, con tantísimos caminos sin salida, bueno, uno solo tiene salida, ¿a dónde va? Ese camino único en tantos caminos por donde se han perdido millones de humanos, por donde se están perdiendo hoy millones de humanos. Caminos sin salida. Y claro, es que como son caminos a veces largos, un camino que no sale por la izquierda, tú lo tomas a veces y era este. Cuando llegas al final y ves que no pasa, tienes 70 años tú ya. ¿Y ya qué vas a hacer? En vez de la vuelta, pero te mueres a los 10. O sea, te mueres ya en el camino que no pasa. De vuelta, pero ya todavía en el camino que no pasa. Y se terminó. Y esto ha pasado a millones de humanos. Y está pasando hoy a millones de humanos y a millones de empresas humanas. Tanteos religiosos, por ejemplo, políticos, culturales, que estamos hoy ya preguntándonos, vamos a ver, y la cultura occidental que lleva mil años. Y eso no pasa. Y ahora Occidente se da cuenta de que, no digo su cultura, pero gran parte de su cultura que no pasa. Bueno, recoge bártulos y viene para atrás, pero ya está dejando las muestras por el camino. Ya al camino verdadero, ya no llegará a Occidente. Ya no llegará. Se morirá viniendo del camino que ha visto que no pasaba. Bueno, pues, después de tanto desastre, tantos millones de perdidos por ahí, coméntenlos, mirá, millones que hemos dejado por el camino de la humanidad, nos estamos preguntando, bueno, ¿y a dónde va? ¿Y cuál es el camino este, tan sagrado, tan serio, que nos lleva a... ¿a dónde nos lleva? La rata busca el queso, y el hombre qué busca. Los viejos lo intuyeron, pero no se les leyó. Hoy hay una serie de respuestas, todas iguales, nominalmente, que la que vamos a decir, en general, claro está, pero que no acaban de convencer. El hombre no puede tener una meta diferente de sí mismo. Es como si la rata que busca el queso, al llegar al queso se encontrara, con que ahí está su propia fotografía. La pena es que la rata, como no existe, diría Heidegger, no puede hacer esto, el hombre sí que existe. El hombre, entonces, el hombre será el que debe ser cuando llegue al final del camino que pasa, del laberinto, y se encuentre con que la salida del laberinto era lo mismo que él buscaba llevándolo dentro de sí. En otras palabras, el hombre es el único ser tan excepcional en la creación. Y si pudiéramos citar, diríamos, en la creación entera, en el cosmos, hoy también hay un problema gordo de esto, con los ovnis, pero dejémoslo. Parece que sí. El hombre, sea el que sea, es un ser tan único en la creación que en el laberinto, aferta de correr dos millones de años y dejar muertos por todas partes en el empeño, al final, no tiene más respuesta que el mismo a sí mismo. Unamuno lo entrevió divina. El hombre no tiene otra meta más que él mismo. Pero con esto hemos dado una bofetada en toda la cara de la humanidad. La rata es feliz, porque la rata después de mucho correr encontrará pieza y se la comerá. Pero al hombre, si yo le digo, pues el hombre es una rata que camina en el laberinto. Y al final, lo que pretende es encontrarse a sí mismo después de tanto camino. Con lo cual le acabo de decir al hombre, tú eres un guiñapo tal que lo que más falta te hace es que seas tú, porque no eres tú. La rata es una rata que busca queso. El hombre es un no hombre que busca al hombre. Eso estoy diciendo. Con lo cual estamos diciendo cosas muy serias, cosas irrepetibles. Lo que estamos diciendo del hombre no vale para nada de la creación. Ni las estrellas, ni las montañas, ni los ángeles si existen, ni los demonios si existen, ni Dios tiene la meta del hombre. Y otros no tienen meta. Nos damos cuenta. Es irrepetible la realidad. Y sin embargo, diría Heidegger, el hombre es tan burro que comete el error de creer que las cosas que le pasan a él le pasan a la creación. El hombre a veces al ver una planta se contenta en crecer como una planta. Hay hombres planta, desgraciadamente. No se trata de insultar, se trata de despertar. Cicerón lo decía en el Senado Romano. Espergishimnia licuando. Despertaos de una vez. No seas como planta. Después te riegan. Vas a oír hablar a cierta gente. La riegan, la dan de comer y crecen. Ya está. Y para eso estamos. Y Heidegger dice, no, no, no. No puedes copiar. No hay nada en la creación que sea como tú. No puedes crecer como una planta. O como un animal, un poco más de categoría. Es la degradación del hombre. El animal come, duerme, se reproduce. Mira al hombre. Claro. Claro que esto tiene una excusa y es que el hombre es un animal, evidentemente. Y está tan cerca del animal que está a dos millones de años del animal. Lo cual quiere decir que es de ayer. Pensar en la creación. Si llevamos cinco mil millones de años, la creación, o diez mil, el hombre acaba de llegar. Entonces, todavía es animal. Dentro de cuarenta millones de años de existencia humana, estaremos un poco más lejos del animal y quizás no nos contentemos en contemplarle y ser como él. Hoy todavía la tentación del animal que llevamos pegado a nosotros y del cual venimos es tan grande que nos contentamos con copiar el animal. Y de hecho, mucha humanidad. La tentación del animal es un animal racional de que hábitóteres, con lo cual decimos una cosa muy grande que tenemos que estudiar porque es una de las respuestas al tiempo. ¿A dónde, pues? Terminemos esta segunda meditación. ¿A dónde? A nosotros mismos. ¿Cómo puede ser que el hombre camine, hombre, él, a ser hombre? Ya digo que no preguntemos a la estrella, ni a la planta, ni al burro. No hay respuesta más que humana. No hay ninguna antropología más que la antropológica. No es repetición de palabras. No hay otra forma de ser hombre más que la humana de verdad. Pero este ser del hombre que estamos buscando se construye sobre el hombre que busca. Repito otra vez que esto no se da nunca más que en el hombre. Luego, el hombre que busca al hombre es el hombre que será hombre cuando el hombre que busca al hombre haya encontrado al hombre que busca. Lógico. Por tanto, ¿qué es el hombre que busca? La primera respuesta hermosa y filosófica. El hombre que busca es aquel ser que, único en la creación, se ha dado cuenta de que al buscar a sí mismo es que no es el que debe ser. Por tanto, el hombre que busca es aquel hombre que sabe tanto que sabe que no es el que debe ser. Parte siempre de una negación del hombre. El hombre que dice yo soy yo, este ha dicho la animalada, animalada, de animal, más gorda que podía haber dicho. El hombre que dice yo soy yo. El hombre que parte de una afirmación yo soy yo, ya se acepta, ya es redondo. Es como la rata que dice yo ya tengo el queso. No lo tiene, pero es que lo tiene y se contenta. Se morirá de hambre. El hombre que dice yo soy yo, ese está condenado a repetir todos los desastres que repetirá poco porque se morirá rápidamente. El hombre parte de esta cosa tan humana, tan exclusivamente humana que consiste en decir como si fuera el burro que de golpe se pusiera de pie y diga yo soy burro pero no soy burro. Si un burro es capaz de decir esto es un hombre. Es un hombre. El hombre es el único que es capaz de pensar, concentrarse y decir el que yo debo ser no soy todavía. Y a partir de aquí actúa. Y a veces se asusta si es que la humanidad de hoy no ha llegado a un punto tan serio en que está segura de sí misma. Está convencida de que está hecha o de que ciertos responsables de la humanidad los grandes gobernantes del mundo no están seguros de que tienen un ideal de hombre ya hecho y construido y que lo que importa como pensaba Hitler por ejemplo es imponerlo y se terminó. Con lo cual es lo mismo. Si viene una rata a la del laberinto y le dice oye el queso es esto que respiras y la enseña a respirar y la rata se contenta respirando la ha engañado le ha impuesto un tipo de rata que no es rata bueno pues al hombre hoy actualmente se le desorienta radicalmente imponiéndole unos unos rasgos de hombre que no son humanos el hombre logrado no existe se logra por el empuje de la humanidad se logra a lo largo de historia de millones de años podemos saber como veremos más adelante que es el hombre y quien es el hombre y a donde va como estamos diciendo pero no existe un modelo religiosamente hablando lo veremos al final si existe pero en la humanidad no existe un modelo por lo tanto no se puede imponer se puede buscar terminemos esta parte con esta constatación pues el hombre es grande cuando se niega a sí mismo tampoco lo parece el hombre empieza a ser grande cuando dice yo no soy yo este hombre yo no soy yo yo por mucho que me esfuerce en ser yo todavía será mucho más lo que me falte que lo que logre y si yo viviera eso es lo bueno de la humanidad tres millones de años en tres millones de años construiría un yo que al final de los tres millones todavía no sería el yo total menuda lección y menuda perspectiva para la humanidad bueno pues el hombre que sabe que es el mismo es el hombre que no sabe nada de sí mismo y el hombre que sabe que no es el mismo es el hombre que lo sabe todo de sí mismo luego el saber del hombre es un saber de lo que no somos si la rata supiera podría saber de sí lo que ella es el hombre que sabe no puede saber de sí lo que él es porque lo que él es todavía no lo es bueno dejemos también este segundo punto en el aire y a lo largo del curso lo iremos contestando si Dios quiere este hombre que todavía no es y que debe llegar a ser el cuyo ser es el mismo yo no soy yo significa como son paisanos de Ortega saben por qué lo que yo no soy yo ¿y qué significa que yo no soy yo? ante todo partamos de la expresión de Ortega que es esta misma pero un poco más alemana hablando de un género yo soy yo y mi circunstancia ¿dónde es? ¿quién es el que dice esto? por ejemplo yo yo ahora estoy diciendo yo soy yo y mi circunstancia claro que esto es un padre yo es mi circunstancia no yo solo yo y mi circunstancia pregúntenos ¿este yo que habla es igual que este yo? ¿este yo de aquí es este que habla de aquí? no porque el yo más mi circunstancia es un yo global mucho mayor que el yo es igual por tanto el yo que hablo no soy el yo que soy de verdad cuando asimilo conmigo mi circunstancia en otras palabras que este yo y este son diferentes yo no soy yo yo es decir si yo pongo un yo igual a este ¿qué es lo que dice? yo no soy yo yo soy yo con mi circunstancia pero yo no soy yo yo soy yo con circunstancia claro pero yo no soy yo el yo no es mi yo este yo no es mío no es el mío el mío es este y este no va solo va con todo el entorno luego yo no soy yo estos dos yo son diferentes porque si no no los puedo negar ¿cómo puede decir yo no soy yo? claro entonces resulta que yo no soy este yo de aquí yo soy este yo de aquí y este yo de aquí es en relación con este un futuro luego el yo presente el yo que yo soy no es el yo que debo ser es una forma más clara de decirlo o el yo que yo soy no es el yo que seré o el yo presente no es el yo futuro luego el yo mío verdadero es un yo que se está construyendo sobre el mini yo que estoy siendo yo estoy siendo un yo más pequeño que el yo que debo ser pero este yo tan problemático y tan eso lo puso de moda fichte en Alemania y luego los ideologistas o idealistas lo han aumentado hasta el extremo de hoy en día hasta Ortega este yo y la circunstancia es muy serio muy serio vamos a poner vamos a hacer una serie de 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 cabriolas sobre el yo cuando el hombre aparece en la tierra ¿qué es lo que aparece? admitamos la evolución como método de trabajo y digamos el primer día que un animal hipóngido se puso de pie y pensó por primera vez y nació el hombre ¿qué clase de hombre era este? ante todo ya nos encontramos una cosa muy seria era un yo un hombre muy circunstancial venía desde siglos esfuerzos de la creación a través de las plantas de los invertebrados de los vertebrados de los mamíferos al final de millones de años hijo de este esfuerzo de la humanidad de que hablaba Keilart y que hablaremos un día largamente aparece un ser pensante por primera vez luego lo primero que nos encontramos es con que este primer hombre que aparece en la tierra este hombrecito está sostenido sobre las columnas de cientos de millones de años de evolución luego viene empujado por todos estos caminos digo que esto queda en el aire adrede porque no es lección de hoy es otra vez un intento de preparación de lecciones empujado por las puertas ciegas de siglos ciegas digo al tanteo sin saber por donde iba como la rata que va al queso pero no sabe por donde va intentos ciegos de esfuerzos al final llegan a un destello una luz que es el animal puesto de pie y pensante este animal está sostenido sobre una plataforma que le han ofrecido millones de años de esfuerzos ya nos preguntamos ¿y este hombre quién es? ¿qué clase de hombre es? segundo una vez que el hombre camina y está mantenido sobre esta plataforma de siglos ¿qué le pasa? se queda independiente hasta ahora como saben todos el hombre ha sido considerado en la creación como un ser aparte y no ya he dicho antes que muchos le consideran planta y animal y vivimos muchos como si fuéramos plantas y animales pero teóricamente los especuladores lo han considerado aparte el hombre era el centro de la tierra y la tierra era el centro del sistema solar y el sistema solar era el centro de todas las galaxias de la creación y todos estos centros han desaparecido ahora el sistema solar no es central la tierra no es central en el solar y el hombre no es el centro de la tierra y entonces ¿qué pasa? este hombre lo han creado aquí ciegamente al azar fuerzas ciegas y una vez que lo han creado que ha aparecido este hombre queda desvinculado soltado en la creación pongo aquí una palabra que define a este hombre libertad ¿es libre este hombre? ante todo de su pasado no es libre sin estas fuerzas de millones de años este hombre no hubiese aparecido de su pasado no es libre es esclavo de su pasado digamos gloriosamente esclavo claro pero es esclavo se debe a su pasado esta plataforma que le mantiene si no hubiese existido él no hubiese aparecido más todavía y si desapareciera esta plataforma él no sería nadie bueno esto es muy serio porque hoy estamos en un mundo por vigésima primera vez decía Toynbee estamos en la cultura 21 por vigésima primera vez en nuestra historia estamos en un mundo que abomina de su pasado hasta ahora nada se ha hecho bien hay que hacerlo todo hay que empezar de nuevo nuestros padres y abuelos eran ignorantes todos una pandilla un hato de bobos y hay que rehacer el mundo en los momentos de crisis al final de culturas el hombre como ve que la crisis que el mundo que lo ha engendrado se tambalea todo las columnas se van rompiendo se tambalea todo dice pues aquí aquí todos son animales yo soy el único que y deja su pasado es un peligro el hombre de hoy pensar en mucha juventud de hoy en día está pensando de buena fe que lo mejor que podemos hacer es hundir el barco viejo y fabricarnos uno nuevo esto no vale para nada bueno entonces en realidad están sosteniendo el hombre es un ser desvinculado como hijo de nadie y que ahí está haciendo su papel presente y futuro desvinculado del pasado esto es muy serio porque desvincularse del pasado es como decía no solamente ignorar que esta plataforma te mantiene sino que es que además por ley de vida es condenarte al hambre inconsolable porque si esta plataforma no solamente te sostiene sino que te mantiene el hombre no vive sobre sus antepasados vive de sus antepasados el hombre que fue animal vive sobre el animal y del animal y el hombre que fue planta vive sobre las plantas y de las plantas y el hombre que fue piedra vive sobre las piedras aquí mismo y de las piedras en la evolución las cosas que quedan que quedan subsumidas en una etapa superior son el sostén de esta etapa son la vida de esta etapa o sea si todo en un principio fue materia amorfa o informe o mineral ese mineral llegó a una condensación es hostilarte como ustedes saben una condensación tan tremenda que estalló y apareció de golpe como síntesis de lo mineral apareció la planta el alga azul y las primeras plantas estas plantas una vez que han aparecido no pueden decir ah pues muy bien no no oye tú eres hijo de una supercondensación de la roca de lo mineral y ahora tu condición de vida es que vives parásita de lo mineral sin lo mineral la planta no puede vivir todavía hoy y lo vegetal otra vez durante millones de años da de sí infinidad de formas o sea se expande en infinidad de posibilidades lo cual quiere decir se supercondensa da de sí todo lo que puede cuando todo está apretadísimo de vegetal este estalla y aparece el primer animal pero este animal no puede levantar cabeza y decir ah ya no ya no porque has nacido de una condensación de lo vegetal y necesitas imprescindiblemente lo vegetal para vegetar y vivir y el animal está acondicionado a lo vegetal para vivir y el animal vuelve a condensarse a través de otros millones cientos o miles de millones de años se supercondensa da de sí todo lo que puede un abanico inmensamente abierto lo cual quiere decir que da se aprieta otra vez el mundo bien apretado de seres animales supercondensa lo animal y estalla y el animal estalla en el pensante la noosfera la esfera del pensamiento el hombre el primer hombre este de aquí no puede decir ah ya está ay ay no no eres hijo de una supercondensación de lo animal y necesitas lo animal para vivir sin lo animal no vivirás en otras palabras que somos hijos de una cadena de esfuerzos enormes de millones de años pero ser hijos significa que estamos montados sobre estos abuelos y que de ellos vivimos y que si prescindimos de ellos nos condenamos no solamente a no tener plataforma sino a no tener alimentos para seguir pensando eso no lo pensamos muy bien por ejemplo cuando contaminamos el aire o las aguas o los pensamientos no lo pensamos no se puede matar un animal ni un animal sin más no se puede matar se puede matar el animal evidentemente vivimos de animales estoy diciendo pero sin más no se pueden matar los animales sin más no se puede apagar una estrella en el cielo no se puede apagar sin más no se puede coger un hombre que estorba y matarlo no se puede hacer ¿por qué no se puede hacer? pues cuando no porque esto es un empezar un camino que no pasa es un perder tiempo en nuestro camino es condenarnos a morirnos antes de haber encontrado el queso que somos nosotros mismos esto por lo menos supongo este pensamiento nos lleva a una idea de lo delicado que es vivir de lo delicado que es vivir y sobre todo de lo delicado que es vivir sin saber de qué estamos viviendo y qué significa bueno yo creo que vamos a descansar un ratito y luego continuamos por este camino si les parece bueno damos diez minutos para hablar y lo que podemos hacer es que piensen ustedes un momento y si hay que preguntarme algo al principio de la otra clase me lo pregunten